¿Y qué es lo que hace? Ahuyendo a las brujas ¿Y cómo lo hace? Las asusto ¿Qué les asusta? Las calabazas ¿Por qué? A las brujas no les gustan las calabazas Si tampoco me gustan las calabazas, ¿significa que soy una bruja? No, significa que tienes buen gusto ¿Y por qué hablas? Por un hechizo ¿Quién lo hizo? Una bruja ¿Por qué? Porque a las brujas no les gustan las calabazas ¿Las calabazas normales o las parlantes? Las normales ¿Y por qué te tiene miedo a ti?